Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien. Reciente quería conversar sobre algo, pero se me... di vuelta la cabeza y te planteo conversar sobre el futuro. Inmediato, ¿eh? Vayamos a eso. Mañana se va a conocer el índice de inflación. Sí. Y mañana la ciudad va a ser un caos, con toda la lectura política y económica que hay que hacer. ¿Qué pensás? Y mañana, además, es el cumpleaños de Fabiola. Y estamos de aniversario de dos años de aquella fiesta que tanto lo complicó a ella, obviamente, y al presidente. ¿Por dónde querés empezar? Empecemos, si querés, por lo económico. Vamos a mañana, puntualmente. Vos me decís, mañana va a ser un caos. Y es posible, ¿no? O sea, una señal más de Batakis, de nuestra ministra de Economía, de que las recetas casi, te diría, son las mismas que usaba Guzmán. Subir un poquito más el impuesto que te cobran, ¿no? Del famoso dólar oficial, que es el que no se consigue por ningún lado. Lo acaban de hacer, ¿no? Lo acaban de hacer. El impuesto al turista. Exacto. Para hacerlo rápido, el dólar oficial para... ...más 35, o sea, más 65% y pasó a más 75%. El impuesto al turista, con este aumento va a estar, hizo la cuenta Pablo Fernández Blanco, creo que 236 pesos o 237 pesos, ¿no? Así es. Todo para no subir el dólar oficial, que obviamente es el demandado para las importaciones, pero también es el que les liquidan a los que exportan, ¿no? Recordemos eso. 45% de adelanto de ganancia y 30% de impuesto a París. Bueno, más cepo, más aficiante todavía. Recién veníamos hablando con Luis Miguel Echeverri y decía, a la mañana estaba Mansur diciendo, nosotros no queremos pelear con el campo. Hoy hubo una medida de protesta del campo y la medianoche, o sea, ayer a la noche pusieron un nuevo cepo a las exportaciones de trigo. Hay una especie de desgobierno, yo decía, he hablado del concepto de desgobierno, pero no en el sentido de que no hay nadie en el gobierno, sino que hay como dos voces, estamos esperando el silencio de Cristina, si habla, si no habla. Grabois le pega al presidente como el peor opositor, y por el otro lado, Batakis es una especie de, no sé, de Guzmán, no sé, con otro lenguaje. Sí, en realidad lo que está sucediendo y lo que vos ves cuando hablás con los operadores del mercado es que se esperaba como algún paquete o por lo menos medidas más estructuradas, sino pequeñas cosas voluntaristas, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, no vamos a tomar más empleado público, la planta de permanente congelada, eso está desde la rúa, solamente, ¿no? Para darte un ejemplo. Y el Estado, las diferentes administraciones, han encontrado una cantidad de tangentes para sumar gente al Estado, ya sea por contratos, por acuerdos con las universidades, bueno, hay mil maneras por las que esquivan ese cepo, por así decirlo, a la administración pública. Por lo tanto, necesitas cosas como más estructurales que voluntaristas, y esto de subir 10 puntos es el reconocimiento de que con esta brecha, la brecha no se puede sostener, y es darle la razón aún más a quienes operan o a quienes están remisos a liquidar sus exportaciones porque dicen, esto no aguanta, si el propio gobierno está subiendo la brecha los impuestos, yo espero para ver si me dan un poquito más que el dólar oficial, o si el dólar oficial vale un poco más en el tiempo. Entonces, lo que genera es exactamente lo contrario a lo que ellos pretenden. Y eso es política económica en todo caso, ¿no? Decisiones económicas. Decisiones económicas. Y después está el tema de la política. Grabois, hablando como habló, yo de verdad no escuché a ningún opositor ser tan, no lo estoy defendiendo al presidente, ofensivo y tirando tanto golpe bajo como le tiró Grabois, si querés lo compartimos, en esta entrevista que hizo con C5N. Veámoslo. El presidente tiene que reaccionar, está en un termo, con sus cinco amigos de la capital federal. Cuando estaban las... Yo veía las noticias, quién era el grupo que decían que estaban con el presidente, pero de verdad, solamente salieron... Vos no ves dirigente del PSOE. Solamente salieron de la General Paz para ir a Ezeiza a tomarse un avión a Estados Unidos. Yo, a este presidente le estoy diciendo, hermano, salí del termo y pensá en la gente. Porque tu primer discurso decía empezar por los últimos para llegar a todos, no empezar por el FMI para llegar a los últimos. Entonces, yo voté eso, yo milité eso. Te puedo decir algo, perdón, ¿eh? Un mensaje extorsivo. Segundo, ¿quién es Grabois? Además, si usted lo pone, le lo entrevista, sí, sí, todo lo que quiera. Pero ¿quién es Grabois? ¿Quién es? ¿Es el Papa? ¿Es Francisco? Algunos dicen que sí, que es presa Francisco. Vos viste con la soberbia con la que habla. Insisto, no es en defensa del presidente, que el presidente tiene muchos problemas. En todo caso, que se defienda solo. Qué mal educado. Y además, qué nivel de extorsión. Son como lo de la cámpora. La guita, la caja, los planes sociales, la platita, las bancas, las quiero. Y le habla el presidente como si fuese, no sé, un dictador. Sí. Lo que pasa ahora es que cada cual está jugando su partido y a veces es difícil entender por ejemplo, en este caso, ¿qué partido está jugando Grabois? Lo manda Cristina. Bueno, ponele. Es una franquicia del cristinismo. Exacto. Todo el mundo está tratando de posicionarse para algo que no sabemos muy bien qué es, porque cada cual está jugando su juego dentro de una estructura de poder absolutamente fragmentada y sin ningún tipo de conducción. Entonces, cada cual se está posicionando ante lo que creen que va a suceder o ante lo que creen que van a hacer. Entonces, es muy difícil por ahí, más allá de decir, bueno, la verdad que la frase el presidente está en un termo es fuerte, pero más allá de eso, es difícil entender a dónde apunta cada uno. Yo tengo mi interpretación. A ver. Mi interpretación es lo que no significa que sea la verdad. Grabois. Beliboni. Beliboni también. El PO que critica al gobierno. Una franquicia del kirchnerismo. El PO. Una franquicia del kirchnerismo que le permite a los que están más cerca de Cristina, incluida Cristina, Cristina, Máximo, Larroque, Guado de Pedro, etcétera, etcétera, quedarse en silencio, jugar con el silencio. Perdón, para mí son todos unos delirantes. O sea, están en una baldosa construyendo un país irreal mientras nos matan de hambre a nosotros y evalúan la moneda y nos hacen pelota. Perdón por la crudeza. Para mí son eso. Pero son toda una franquicia del cristinismo. Ebe Bonafini, etcétera. Sí, hay momentos donde el silencio es pertinente. Por ejemplo, ellos creen ahora que para no salir a pegar, a hacer la primera zancada a la nueva gestión económica hay que quedarse quieto, o porque el presidente está débil, lo que sea. Entonces, ellos callan y mandan a otra. Esa es tu teoría y es posible que así sea, claramente. Bueno, delirio. En el medio, todo, digamos, fluye, ¿no? Entre otras cosas, la inflación y todo. Mañana, como vos decís, se va a conocer el índice de inflación. Es el de junio, donde las cosas estaban... Mañana vamos a decir, ¿sabés lo que vamos a decir? Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Por encima del 5, ¿da? Según... Sí, según lo que las consultoras privadas están por encima del 5, pero el problema va a ser julio. Hay que prepararse para la inflación de julio, donde ya ahí sí se acerca y no sabemos si no llega a dos cifras, ¿no? ¿A dos cifras en julio? Sí, señor. Recordá vos que... Te voy a dar una referencia. No a 8, porque alguno dice no a 8. Te voy a dar una referencia. Kirchner interviene el INDEC en 2007 cuando la inflación del año estaba por llegar a las dos cifras y él no quería que llegas a dos cifras. Interviene el INDEC. Imagínate ahora, estamos en el 80 más o menos. Bueno, pero bueno. Eso es realidad, ¿no? El INDEC, la cifra es realidad y lo sufre la gente. Y después está Narnia, el delirio. El delirio por un lado de Grabois y Aníbal Fernández diciendo que hacía... O sea, Aníbal Fernández es un... Yo no sé qué es ya, pero no importa. Es el mismo, yo quiero recordar, es el mismo que insultó a Nisman después de asesinado, después de muerto a Aníbal Fernández. Lo ensució mal. El mismo que dijo, y no se arrepintió, que los iraníes y los venezolanos que todavía están retenidos son instructores de vuelo o eran instructores de vuelo. Dijo ahora que Alberto Fernández no solamente es un gran presidente, sino que hizo magia. No me creas a mí. Escuchalo, míralo. ¿Vos crees que Alberto tiene que pelear la reelección? Sí. Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta situación negativa es mágica con la pandemia, con la guerra. Lo que se ha hecho contra viento y marea es bárbaro eso. Y eso debiera premiarse. Bueno, está bien. Vos podés tener tú. No, sí. Cuidá las palabras. Si vos sos vocero, cuidá las palabras. Es como insultar a la gente que vos digas que hace magia. Sí, sí. Además, bueno, imagínate. Digamos, yo creo que ni el propio Alberto está pensando en una reelección. Me parece que está pensando en qué hacer, qué va a hacer, cómo se va a... Lo que hablábamos en el reciclaje, los tiempos en que la política recicla a los políticos, cuánto le llevará a él reciclarse, porque va a quedar muy machucado después de una gestión donde ya vemos que propios y ajenos lo usan de puchimbol a veces. Hoy tocó Grabois, hace unos días era la propia Cristina y la semana que viene será otro. Exactamente. Sé que tenés un programa, pero te quiero preguntar sobre esto. ¿Empieza la cuenta regresiva en materia judicial para Cristina? Definitivamente. Empieza, digamos, es un impas. ¿Viste que dicen a veces que hay que quedarse quieto para tomar envión? Bueno, es esto. Pareciera, ¿no?, que ahora, después de la feria, se van a precipitar una cantidad de momentos que ella quería evitar, de puertas que quería cerrar. Ella básicamente no quería que llegue el momento de la acusación y, de hecho, todos los intentos que hizo en la corte y demás, acordate, ya lo hablamos acá hace unos días, para que eso no llegue. Bueno, esto irremediablemente llega. Puede salir absolutamente beneficiada. Puede suceder, podría suceder, de que no la acusen. De eso vamos a estar hablando hoy. Tenemos gente de una mesa súper interesante para meternos a fondo con ese tema. Y un poquito espiar qué puede llegar a pasar, ¿no?, después de la feria judicial, allá por agosto, cuando los tiempos procesales se vuelvan, digamos, a instaurar y esos juicios tomen, especialmente el de Vialidad, tome el envión final, ¿no? Buen programa. Gracias, Luis. Un abrazo.